Es un sueño esperado por más de 40 años, más de 40 años que Satipo y Selva Central ha esperado para que este se haga realidad y es por eso que el día de hoy es un día histórico para toda la Selva Central. El pasado 23 de enero se realizó la inspección a la obra que se ejecuta en el distrito de Río Negro, donde se da la construcción del hospital Manuel Higaracaki, con la presencia del Procurador Público, el Consejero Regional y la Policía de Satipo, para supervisar el avance de dicha obra. El mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Manuel Higaracaki, según el informe del Ministerio de Salud, detalla que no existe avance físico actualizado en las plataformas de proyectos de inversión e infoobras. ¿Por qué tiene que llevarse? Lo que pasa es que hay reuniones con el gobierno regional y con la supervisión y tienen que revisar el cuaderno de obra, cómo van los avances y todo eso. Como le digo, tienen un documento donde ellos están ahí en una reunión. ¿El residente quién es? El ingeniero Pedro Asalde. ¿Se encuentra? No, están en la reunión los tres. Por eso le enseño el documento. ¿El supervisor? También están en la reunión en Huancayo, con el gobierno regional. ¿Y con los tres de la reunión? Son el avance de las obras provisionales, como se sigue haciendo. Estamos haciendo las oficinas, los comedores, vestidores para el personal, oficinas tanto para la supervisión como para la empresa ejecutora. Yo tengo entendido que todo eso debe estar plasmado dentro. Usted como administrador debe tener aquí, en el cuaderno, hoy día, que es 23 de enero. Esa se plasma justamente en el cuaderno de obra, todos los trabajos diarios. Pero eso debe ser lo que han trabajado, pero lo que está proyectado para hoy día, ¿qué está proyectado para hoy día? ¿Qué trabajo van a hacer hoy día? Ya, eso lo ven directamente los ingenieros según el avance y su programación diaria. Eso no hay un reporte en cuaderno. Ellos manejan un avance de obra diario y su reporte de avance. En conclusión, le he preguntado a usted, el jefe de obra, el residente, el supervisor, no están, me dice que están en una reunión. Están en una reunión con el gobierno regional en Huancayo. ¿El cuaderno de obra de trabajo también se lo han llevado? Lo tienen en, sí, lo tienen en custodia. Adicional a ello, se dio a conocer que el gobierno regional de Junín realizó modificaciones en el proyecto inicial. Todo ello debe ser informado a la Oficina de Control Institucional o Contraloría para que realice las acciones correspondientes en el cumplimiento de las normas Invierte Perú, Ley de Contrataciones y otros. Cercado de proyecto, ¿quién la ha contratado a usted, amigo? Eh, eh, la corporación, el consorcio. ¿El consorcio? Sí. ¿Van a, la primera vez que ustedes ingresan acá? No, hemos venido a hacer una visita técnica para... ¿Hoy día, de primera vez? Sí, hemos venido más adelante, pero eso, eso yo lo trato con el magistrado. Por cierto, como le dije, recién le estamos llegando. ¿Tiene contrato usted? ¿Tiene contrato ya? Sí, nosotros tenemos contrato. Según detalló el administrador del consorcio, el avance físico se da en oficinas, comedores, vestidores, entre otros. Adicional a ello, no se encontró el cuaderno de obra y al residente, quien habría estado en una reunión en la ciudad de Huancayo, según detalló el administrador del consorcio, Higa Arakaki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!